La democracia es, por diferentes razones, imperfecta. Las importantes conclusiones de la cumbre se vieron en parte eclipsadas por las desagnencias entre José María Aznar y Fidel Castro. Después de algunos intentos fallidos para que los dos presidentes celebraran un encuentro bilateral, el azar consiguió lo que no habían logrado los cauces diplomáticos. Aznar y Castro se sentaron codo con codo en el almuerzo oficial gracias al sorteo que decidió el orden de los comensales. Hora y media de conversación que atrajo la atención del resto de los mandatarios. Fidel le dice a Aznar qué buena corbata que tienes. Entonces Aznar, pese a la discusión de esos momentos, le dice bueno te la cambio. Entonces Fidel se sacó su corbata, se la entregó a Aznar, Aznar sacó la suya, se la entregó a Fidel y cuando Aznar le estaba colocando la corbata a Fidel le dijo no tengas miedo, es la corbata no una soga. Así, entre la sesión de trabajo de la mañana y la de la tarde se pudo ver cómo Aznar y Castro lucían las corbatas que se habían intercambiado. De momento tengo que decirle que Fidel Castro no se ha llevado una mala corbata de nuestra conversación. Yo creo que me parece que se ha llevado una de las mejores corbatas que se ha puesto nunca, que se va a poner nunca. Y por lo tanto no está mal, no está mal como primera conclusión de esa reunión. Yo también me he llevado una que procuraré utilizar más veces. Era la anécdota de la sexta cumbre iberoamericana. En cada cita los jefes de Estado y de Gobierno durante dos días analizan monográficamente algunas de las cuestiones que afectan a la comunidad iberoamericana, como por ejemplo comercio e integración, educación o desarrollo. En Chile las discusiones se han centrado en la gobernabilidad para lograr una democracia eficiente y participativa. Hemos reafirmado nuestro compromiso con la democracia y el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Hemos dialogado con la convicción de que cada pueblo tiene el derecho a construir su paz, su estabilidad y su justicia, su sistema político y sus instituciones. En la declaración final de Viña del Mar se incluyen otros aspectos fundamentales para la gobernabilidad en democracia. Unos hábitos hasta ahora poco asentados en la zona. Además hubo un rotundo rechazo a la ley Hells-Bartons por considerarla una medida coercitiva unilateral de Estados Unidos contra Cuba y que perjudica a terceros países. Con esa ley el gobierno de Washington amenaza a quienes comercien con propiedades que en otro tiempo fueron de ciudadanos norteamericanos. Entre los países afectados se encuentra España que tiene importantes inversiones en la isla. También todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de combatir la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico, aspectos especialmente importantes para nuestro país. El presidente dominicano, Leónel Fernández, que sustituye en el cargo al viejo dictador Balaguer, aseguró que los golpes militares ya son sombras del pasado y que la amenaza actual contra la democracia es la pobreza. Que la democracia no podrá florecer si persisten las condiciones de miseria que afectan a nuestras sociedades. También Fidel Castro destacó el abismo creciente entre ricos y pobres y denunció la explotación de los menores, la discriminación y los escuadrones de la muerte para hacerse esta pregunta. Si cerramos los ojos y no actuamos con la unidad, la lucidez y la energía que este momento crucial de nuestra historia exige, ¿qué será de nuestros estados en el siglo XXI? ¿Qué quedará de nuestra independencia? ¿Qué significado tendrá para los pueblos el objetivo de nuestras luchas? Aspecto fundamental en estas reuniones son los programas de desarrollo que se ponen en marcha y en los que España tiene una decisiva participación. Unos proyectos que sin duda consolidan los valores democráticos. Hoy más que nunca, un debate sincero que lleve a un compromiso firme sobre los valores democráticos, tal y como los entendemos en nuestra cultura común occidental, hará que ganemos todos individualmente y como grupo peso y credibilidad en el mundo. Este firme compromiso democrático nos ayudará a resolver sin ningún tipo de injerencias externas nuestros problemas de crecimiento en equidad. Junto a la veterana participación del rey en las cumbres iberoamericanas de las que es miembro fundador, el bautizo de José María Aznar que asistía por primera vez a estas reuniones como presidente del gobierno. El elevado tono de las críticas del ejecutivo español al régimen cubano hizo de Aznar uno de los protagonistas de la cumbre. Esas mismas críticas también lograron que Fidel Castro volviera a acaparar una vez más buena parte de la atención. Aznar aseguró que la política española con respecto a Cuba estará condicionada por la apertura o no del régimen de la Habana. En su conversación con Fidel Castro le dijo abiertamente que no tiene nada contra la isla, pero sí contra su gobierno. Yo soy un amigo de Cuba, lo que nadie me va a pedir a estas alturas es que me haga comunista. Yo creo que hay cosas que tienen poco sentido y que naturalmente usted comprenderá que nosotros y yo estoy dispuesto a hacer una política activa y continua en beneficio de Cuba. Activa y continua. Y como estoy dispuesto a hacerla de manera activa y continua en beneficio de Cuba, creo, creo que la política cubana debe introducir algunas modificaciones. Y José María Aznar exigió al presidente cubano un gesto político advirtiéndole que solo si mueve pieza, si inicia la apertura, podrá contar con el respaldo de España y a través de España con el de la Unión Europea. Yo a Castro le di un mensaje muy claro. Yo le dije, quiero que sepas que si tú mueves pieza, yo estoy dispuesto a mover pieza. Pero tiene que mover pieza al régimen de Castro. La Unión Europea no pudo poner el año pasado y en los anteriores en marcha su plan de cooperación con Cuba porque Cuba no movió pieza. Yo le quiero decir a usted que si Castro mueve pieza en el sentido de modernización económica, en el sentido de democratización, en el sentido de derechos humanos, de libertades, España moverá pieza. Y no descarto al respecto presentar una iniciativa en el marco de la Unión Europea que determine cuáles pueden ser las modalidades y las condiciones en líneas generales de la política de la Unión Europea en relación con Cuba. A pesar del duro enfrentamiento, Fidel Castro preguntó a José María Aznar si le invitaría a visitar España. La respuesta fue un rotundo no mientras hubiera una dictadura en Cuba. Pero la sorpresa de la cumbre la dio el presidente de Guatemala, Álvaro Arzu, al anunciar que su gobierno y la guerrilla habían llegado a un acuerdo para firmar la paz después de 36 años de guerra. Será la firma de la paz el día 29 de diciembre de este año, para lo cual están ustedes totalmente ubicados. Al tiempo que se clausuraba la sexta cumbre iberoamericana ya se iniciaban los preparativos de la siguiente. Los valores éticos de la democracia será el tema de la convocatoria. La cita será en Venezuela dentro de un año. La cita será en Venezuela dentro de un año.